La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP en noviembre del 2016 dio lugar a que se hablara nuevamente de posconflicto en el país. Dado que los conflictos en general hacen parte de la naturaleza de la sociedad, superarlos y transformarlos exige que la ciudadanía identifique el contexto para el desarrollo de una cultura de paz y también herramientas que permitan transformar las conflictividades violentas en resoluciones pacíficas. Durante el recorrido por esta unidad encontraremos dos temas. El primero relacionado con el contexto del conflicto colombiano y el paso a la etapa de posconflicto. En el segundo tema se presentan los conceptos de paz, violencia y conflicto para la comprensión de la cultura de paz, así como el conocimiento de algunas herramientas que le permitan proponer acciones con el propósito de fomentar y fortalecer la convivencia pacífica en su comunidad. ¡Suscríbete al canal!